Hoy te enseñaré a preparar una entradita navideña, y aún mejor, enfreidora de aire. O sea que de volada y sin tanto trabajo, vas a obtener estos deliciosos bocadillos. Comienza sacando la pasta hojaldre del refrigerador. Enharina un poco tu mesa de trabajo, la cual debe estar limpia. Si no sabes hacer pasta hojaldre, no te pierdas mi siguiente video. Ahí te explicaré el paso a paso. Ahora extiéndela con un rodillo, hasta que obtengas un grosor de medio centímetro aproximadamente. En este proceso, ve quitando o retirando el exceso de harina. Una vez logrado el grosor deseado, vas a cortar las orillas, para dejar un cuadrado de 40 por 40. Enseguida, unta queso crema por toda la superficie, el cual ablandaste un poco antes de colocarlo. Y creo que ya estás imaginando ese gran sabor, el cual va acompañado de jamón de pierna o jamón de pavo, el que tú prefieras. Lo colocas de esta manera, ahora comienza a enrollar. ¡Ay, el espíritu navideño! Ahora corta, con un grosor de 2 o 3 centímetros. Esto no tiene que ser exacto. Solamente recuerda cortar en forma de guillotina. Y mira nomás, qué bonito se ve, ¿no? ¿A poco o no? ¡Re chulos! Ahora toma de uno por uno y vas a barnizar con un huevo batido, por las orillas. Enseguida, lo vas a cubrir con ajonjolí. El ajonjolí también puede ser negro. Ahí le das otro toque de elegancia. Y así están listos para irse a la freidora de aire de Proctor Silex. La cual es una freidora de aire de nuestros amigos de Hamilton Beach. Programa la temperatura a 350 Fahrenheit. Y en el reloj, solamente 10 minutos. Los cuales ya pasaron y ya están listos. ¡Guau! ¿Puedes verlos? ¡Mmm! ¡Qué cosa tan deliciosa! Con muchísimo cuidado, ya que están bien calientes. Retíralos, acomódalos, decora y sorprende a tus invitados. Y si te gustó, comparte.